¿Cuándo es el tiempo? El mismo día, el mismo día. El mismo día dice, sigue, sigue con las aposiciones que van a seguir las aposiciones de tu cuerpo. Ya estás despedida, ya estás destituida, porque el doctor Bisueta te va a votar en cargo. Yo fui a la UTI. Yo fui a la UTI. Así es. Yo fui a la audiencia, me presenté a la audiencia. Y se suma a una manifestación pública grabada hoy, en este audio, y que debería, y pido que conste en el acta, del doctor Bisueta diciendo que la doctora Rodríguez tiene un larguísimo prontuario penal. Acabamos de revisar el santo. No tiene nada. Y esas afirmaciones que nos hemos malacostumbrado a hacer en este pleno, yo en lo personal no las tolero más. Para mí se terminaron hoy día, señor presidente. Y lo digo públicamente. No aguanto más que se denoste a nadie en este pleno. A nadie. Entonces, como la doctora Rodríguez no es quien está siendo investigada, sino que ha venido a darnos información, me parece que la línea de interrogatorio a la que está siendo sometida es por lo menos desubicada. Perdón, ¿y usted está serviendo? A usted me refiero, doctor. Cállese la boca. Cállese la boca a usted. ¿Qué le pasa? Tranquilo, tranquilo. Doctor Dí'o qué. Yo no tengo atrevido a una tirad de en un mangajo. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? Usted lo tiene a interrumpirme de mi palabra. No tiene por qué. He pedido un punto de orden al presidente propio. El punto eres de larguese al diablo. ¡Lárguese usted! ¡Ya mí no me voy a interrumpir! ¡Lárguese usted! ¿Qué tal? ¿Qué atrevido? ¿No? ¿Qué atrevido usted cree que puede gritar cuando quiera? ¿Qué atrevido usted? así se va a manejar así se va a manejar cochinamente yo no he mandado a cambiar todos los jueces de la unidad de San Borondón el pueblo no necesita amigos el pueblo necesita principios necesita justicia, necesita moral muchas gracias por habernos recibido